NetBoss es la aplicación móvil de la segunda seguros que te hace todo más simple. Podés pagar tus pólizas, denunciar siniestros y mucho más. Bájate NetBoss y empezá a disfrutar más de tu tiempo. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Creo que el punto principal fueron las infracciones que tuvimos, que no podemos repetir más, y lo bajamos y supimos aprovechar las oportunidades. Decime las diferencias entre pisar césped y la del hipódromo. La verdad que es distinto, es distinto. Te veron un poco menos los gemelos, está lindo. Hubo mucha contractura el otro día. Sí, se vio. Se vio que capaz que era por el primer partido de los nervios, de la cancha, pero sí, tuvo eso. Parece que cuando entran en ritmo y le empiezan a salir las cosas, ganan confianza. ¿Es así? Sí, la verdad que sí. Cuando vemos que los foros golpean y vamos para adelante, que los backs cada vez que la agarran, ganan inercia y todo, la verdad que nos sentimos muy bien con eso. ¿Tranquiliza un poco ganar así, ganar por buen margen, ganar, además terminar jugando bien, tranquiliza un poco? Y la verdad que sí, te da un poco más de aire para el próximo partido, pero nunca aflojando. Siempre pensando ahora estamos en Francia y tranquilos. ¿Hay otro sabor en jugar ante el público, pero en un club y no en el hipódromo tiene otro calor? Y la verdad que sí, como decía, se siente el cariño de la gente del club de barrio que está siempre calentando. ¿Hay algo de nervio en que esté la familia, los amigos, que esté todo el mundo tan cerca o no? No, al contrario. Es como algo que le da para que des todo. Para que te vean ahí, tener la gente que te quiere, poner un tacle más, correr un minuto más, eso es como un plus que le da. La familia de Blanca está siempre cerca. Está siempre, está siempre. Por suerte, están todos los amigos ahí, muy buenos. Felicidades, Lucas. Gracias, Sergio. Un abrazo.